rica y deliciosa ensalada fresca muy fácil de hacer primeramente vamos a hacer la vinagreta en un recipiente voy a poner dos cucharadas de aceite de oliva una cucharada de vinagre de manzana una cucharada de mayonesa puede ser una o dos una cucharada de mostaza y también voy a poner una cucharada de orégano y media cucharada de sal ahora se va a mezclar bien todo aquí pueden ponerle también una cucharada de miel pero eso es opcional en mi caso yo no le voy a poner una vez que ya tenga todo mezclado lo voy a dejar un ratito aparte mientras tanto voy a picar el pepino el tomate y la lechuga lo voy a lavar bien y a desinfectar una vez ya picado agrego sal a gusto y voy a poner aquí encima la lechuga para ahí poner la vinagreta ya es al final ya para servir se pone la vinagreta mezclar bien y hagan esta ensalada que les queda riquísimo pueden acompañar con cualquier proteína